Bueno, aquí estamos. ¿Viste el acto de... Vi, 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 vi. No lo vi todo, vi una parte. Linda fiesta, ¿eh? Sí. Muy linda fiesta con la presidenta, con Scioli, el estadio extraordinario. Ah, sí, había un poquito de fuego ahí en el medio, ¿no? Había de todo, bueno. No, 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 entre Scioli y Cristina, ¿no? A mí me pareció. Alguna gente dice, bueno, en realidad el acto está... este bellísimo acto de reinauguración del estadio único de La Plata, primer estadio techado de Sudamérica, un show de Fuerza Bruta muy interesante, muy espectacular, como siempre. Algunos dicen, bueno, en realidad, por detrás de la escenografía magnífica del estadio de La Plata y del acto con la presidenta y con el gobernador, está la tensión, el fuego de la interna del peronismo que no se termina de arreglar en la provincia. Pero Scioli llevó, creo que estuvieron casi todos los intendentes del Conurbano. Sí, casi todos los intendentes. Y Scioli había arreglado, había convenido con los intendentes que le movilizaran gente, que le movilizaran cada uno un pedacito de su aparato para llenar la cancha. Prácticamente no hubo banderas con nombres ni agrupaciones. Hubo mucho color naranja, que es el color que eligió Scioli para esta aventura de reelegirse como gobernador, quizás jugar para presidente, o aguantarse lo que le venga, que es lo que está haciendo hasta ahora. Efectivamente. Así es. Vamos a estar hablando del tema de las colectoras, vamos a estar hablando de la interna de la provincia de Buenos Aires. Hay un nuevo candidato. No en Buenos Aires. No en la provincia de Buenos Aires. No. ¿A dónde? Santa Fe. Reutemann. No. No. No, no. No precisamente. No precisamente. A ver, estuve... Miguel Delcel. ¿De Midachi? No, candidato político, no. Pero es el de Midachi. Es el del pro, de Mauricio Macri. Hoy lo presentaron. Un poquito de alegría. Ahí está, ahí está, ahí está. Tenía razón, mire. Ahí está. Ahí está. Macri y Miguel Delceleto fue hoy, hace un rato, ¿verdad? Sí. Fue esta tarde. Hoy a la tarde. Es verdad. Cómo aplaude Delcel, qué contento está. Ahora, digo yo, en una provincia donde Hermes Wiener se ríe una vez al año, Reutemann ni se ríe. Reutemann así, sí. Un poquito de alegría. No sé si va a gobernar Delcel, pero un poquito de humor va a haber. Sí. La campaña la va a ser un poquito divertida, de la gobernación va a estar un poquitín lejos, ¿no? Sí. Pero bueno, la farándula al poder, o por lo menos a intentar estar cerca del poder, como Delcel, como candidato de Macri. Bueno. Temas de los que vamos a hablar esta noche, además de esto, está la doctora Elisa Carrió en el estudio. ¿Precandidato o candidata? A ver, yo no sé bien cómo es esta formalidad de a presidenta por la coalición cívica. Digo, leí por ahí, creo que hoy a Margarita Stolwizer diciendo que me gustaría que haya un frente que está en los radicales, los socialistas, Pino Solanas, Elisa Carrió. ¿Es posible eso o es una especie de estas expresiones de deseo ligeramente delirantes a la comisión de la campaña? Hace 10 días, un poquito más, que no está cerrada, ahora se lo vamos a preguntar a la doctora, que no está cerrada la posibilidad de que, bueno, en una de esas, en ese espacio amplio del acuerdo civil y social, también Elisa Carrió pueda participar como candidata en las de agosto. Bueno, pero ella se fue del acuerdo civil y social. Bueno, le vamos a preguntar a la doctora Carrió estas cosas y cómo está viendo este desarrollo, me da la impresión, un poquito demorado del arranque en serio del año electoral, porque hay mucho escarceo, mucha preparación, la oposición, a mi modo de ver, no sé vos qué pensarás, Eduardo, está un poquito desmañada todavía y esto es buen negocio para el oficinario y para la presidenta. No, no, en febrero. Bueno, pero por ahora, digo, no sé a qué cosa que cuando empiecen a correr la presidenta lleve dos vueltas ventajas, ¿no? Sí, sea un poco tarde. Bueno, vamos a estar hablando también con Horacio Rodríguez Larreta, es el jefe de gabinete del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es precandidato, este sí, es precandidato a jefe de gobierno de la ciudad, quiere ser sucesor de Macri, como también quiere ser Gabriela Michetti. Efectivamente. Digo, ¿llegará la sangre al río en el pro de la ciudad o cómo van a resolver esto? No tuvo una buena semana Rodríguez Larreta. ¿Pucua? Seleccionó Giovanni Moreno. Ah, esto es cuestión de raci. Lo veía bastante preocupado de ser pobre. Sí, Vite tiene cara de excepción. Sí, él dice que las encuestas le vienen bien, pero que Giovanni Moreno le viene mal. Bueno, vamos a ver si es así. Y Carlos Perellana, doctor en Ciencias Políticas, fue embajador en Francia, es probablemente una de las miradas más lúcidas en la Argentina sobre los sucesos de la Argentina y el mundo, y cómo interactuamos con ese espacio a veces tan hostil, tan lejano y tan extraño, a veces para nuestros gobernantes. El episodio del incidente con Estados Unidos por el avión requisado, que traía armas, repuesto de armas, equipos, cosas que no venían declaradas. Además, flojo de papeles, dicen los propios americanos, pero digo, la reacción argentina es la que se justifica en un caso así, es de más, hay utilización de política interna de esto y de la relación argentina. Se lo vamos a preguntar. De que viene Obama al barrio, pero no pasa por casa, de estas cosas vamos a hablar con Perellana en un recuento, ¿sí? Me dicen acá que vamos con Carrero Caminando. Y vamos, vamos con Carrero Caminando. Si vayamos, vamos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿va a ser candidato en una interna con otros sectores de los que usted estuvo tan cerca en otro momento? La verdad es que nosotros estamos muy ordenados, somos candidatos, hay vicepresidentes, hay candidatos a gobernadores, hay diputados, hay candidatos a senadores, hay candidatos a intendentes, hay ministros de Economía, hay ministros de Seguridad, hay ministros de Desarrollo Social y estamos completando, estamos terminando ya para aprobar por la Asamblea el 15 de marzo la plataforma que se está discutiendo ya en la web, se presentaron todas las propuestas, así que me da la impresión de que lo único que pedimos es que en espacios que están, digo, con muchas cuestiones pendientes, dejemos transitar con respeto cada uno de los espacios, ¿no? Entonces, me parece que es lo mejor que puedo contestar. Usted hizo 10.000 kilómetros, ¿no? Sí. ¿Qué hizo? ¿Viajó a Europa? No. ¿10.000 kilómetros? Claro, hicimos 10.000 kilómetros en enero porque nosotros creíamos que era el único momento que había luz clara para que la sociedad mínimamente pueda escuchar las candidaturas, la propuesta. Recorrimos toda la provincia de Buenos Aires. ¿Qué impresión recogió usted respecto de la expectativa de la gente en torno a la elección y, bueno, gobierno o no gobierno? ¿Qué es lo que recogió? Muy bien, la gente muy bien. También es cierto que depende de los sectores. Yo creo que hay dos argentinas. En este momento vengo, además, del conurbano, maravilloso, en Montegrande, con comunidades. Me parece que no se puede encuestar en este momento, como nunca se puede encuestar ocho meses antes. Lo segundo es que la sociedad está cruzada por el tema de seguridad y cada uno de los sectores por sus temas particulares, pero todos cruzados por el tema de la muerte, por el tema de la inseguridad. Conurbano está hablando usted. Del conurbano y del interior y de Córdoba y de donde hables. El tema de la seguridad es el tema más importante para todos los argentinos y la verdad es que nosotros tampoco podemos hacer una evaluación de decir que todo el mundo está con un proyecto de cambio del país porque, en general, la gente que va a verlo a uno es gente que está con uno o cerca de la oposición. Pero el político tiende a universalizar la mirada cercana. No, 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 yo no. Muy bien todos los periodistas, que eso sí es una buena en el interior. Muy bien todos, sean oficialistas o no oficialistas. Lo que más me impresionó a mí es el aislamiento de la Argentina, ¿no? El aislamiento. Claro, cuando viajo afuera, que también fui a Miami a juntarme con inversores, que estuve en el Instituto de Defensa de la Democracia, que estuve con gente de Venezuela, con gente de Bolivia, estuve en el programa de Andrés Oppenheimer, que no soy amiga personal, y estuvimos con mucha gente de México, de Wall Street, etcétera, que están hablando que la década que viene es la década de América del Sur. Es decir, que va a ser un crecimiento sostenido del 10% y que es la época del desarrollo para América del Sur. Incluso hay un chileno que escribió un libro, termino de leerlo ahora, estoy un poco vieja, entonces me olvido de los nombres, pero se llama Nuestra Hora, muy interesante con los datos. Y la única pregunta que existe, para nosotros también, pero debería existir para los argentinos, es si Venezuela, Argentina y Ecuador entran en ese proceso de desarrollo, es decir, todos dan por seguro que Brasil, Uruguay, Chile, toda América del Sur, va a ser desarrollada en 10 años. ¿Esto es lo que te recogió, estando afuera? Sí, sí, sí. ¿O también forma parte de la tesis del libro que estás viendo? No, 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 no. Y lo que dicen es que posiblemente la gran duda es si Argentina cambia y va la prosperidad junto al resto de la América del Sur o se queda en el aislamiento más profundo, en el ideologismo barato de la política de Venezuela, algún castrismo que está en Bolivia y Ecuador, pero la verdad es que esta es la pregunta. Y todo el mundo dice, si Argentina corre, digo, si Argentina en esta elección pasa a formar parte de la estrategia de los países más serios y además de izquierda, digo, más serios y de izquierda, no de consenso, más serios como Brasil, Uruguay, está ya totalmente determinado el destino, así que yo creo que va a haber una impronta por un cambio. Y lo que sí ves cuando me pasó cuando llegué al país, con todo este tema de las detenciones, de la interna peronista abierta que va a continuar, que esa es la muestra de lo que viene por la sucesión del peronismo, ya se trate de PJ disidente o del peronismo oficial. A ver, ¿cómo sería eso? Explíqueme, como lo está viendo usted, la sucesión, ¿qué implicaría? ¿El riesgo de una fractura? 75, 75. Bueno, 75 fue a los tiros, ¿eh? Bueno, acá hay tiros. ¿A dónde? ¿Cómo que no hay tiros? ¿No hay sindicalistas que se mueren? Sí, bueno, pero el contexto... Es menos violento, es paródico, porque es todo, pero es idéntico. Pero tenés guerra de sucesión en el liderazgo, que es una guerra de sucesión, y va a ser, es inevitable. Digo, se cosecha lo que se siembra, ¿eh? Sector sindical por un lado, dividido, sector del peronismo oficial, ya sea en el PJ disidente, el peronismo clásico, diríamos, ¿no? Y ahí está Dualde, Stacioli, y está el resto, aunque ahora parezcan divididos, y el sector de la vieja izquierda peronista, que hoy tiene gran protagonismo en el gobierno, y esto es inevitable. Entonces, vamos a pasar esto, y empieza con paritarias, empezó ahora, y va a seguir. La sucesión es inevitable. Si es inevitable, también va a ser inevitable la repetición de aquella historia, porque puede ser un pronóstico... No, no, porque hay elecciones. No, porque no va a haber dictaduras. Entonces se puede juntar el 75 con el 83. Digo, sin llegar a la nostalgia del 83, digo, que no se crea que estoy propaganda para volver al 83. Digo, el proceso es idéntico. Acá vamos a una democracia más estable, vamos a la incorporación, porque es impensable que una sociedad no quiera ir a la prosperidad económica, cultural, social, que los pobres no quieran ser de clase media. Tenemos la gran oportunidad de sacar a los pobres de la pobreza, de ser una gran sociedad de clase media. Eso es lo que está diciendo el gobierno. Y yo creo que esto va a primar. No, no. El gobierno dice que hace eso. Bueno, vaya a ver el 30 de ayer. Digo, el relato oficial es distribución de la riqueza... Sí, pero la realidad nos habla de la desaparición del Estado. Esto es el tren de ayer. Que no es que estatizaron, sino que hicieron desaparecer el Estado. Entregaron a grupos mafiosos con grandes prebendas y a grupos comerciales que vaciaron y no prestaron el servicio. ¿Qué pasa cuando desaparece un Estado? No hay controles. Y cuando no hay controles pasa cualquier cosa. Es decir, estamos en manos del azar. No estamos en manos de la racionalidad. Entonces, me decían, estatización, pues bien, no hay Estado. No hay Estado con Aerolíneas. No hay Estado con AISA, porque lo que se le discutía a la vieja prestadora de agua lo tiene en mayores niveles esta prestadora de agua. No hay Estado para el control de los trenes. La gente viaja como animales. Hay sostenimiento en la pobreza, pero no hay trabajo con las pymes. En este momento, además, nosotros tenemos un proyecto que tiene que ver con bajarle los impuestos a la clase media. Y en lo inmediato, la gran presión que está matando a las clases medias que pagan es el aumento del mínimo no imponible. Se trate de trabajadores, se trate de profesionales, se trate de pymes. Entonces, hay que dar un gran oxígeno a la pyme e ir a la pyme creativa. Nosotros vamos a crear un ministerio de Interprener. Y esta es la posibilidad del salto. En cambio, si vos mantenés con planes sociales y apretada la clase media, ¿para quién trabajás? Y trabajás para los que compran los bonos. ¿Y dónde están los que compran los bonos? En Punta. Seamos claros. Punta era una fiesta. Yo voy a Punta desde chica. Punta era una fiesta. Y en el puerto se duplicaban los guiots. ¿Y quién paga esa deuda externa y esos bonos a partir del uso de reservas? Las pago pagando con el 30% de inflación. ¿Quiénes la pagan? Las pagamos las clases medias y las clases pobres de este país. Doctora, ¿y cómo, más allá de la descripción que usted hizo de la guerra de sucesión en el peronismo, ¿cómo sigue este tiempo electoral? ¿Cómo lo ve usted? Fuera del tema del peronismo. Digo, ¿usted se imagina a Cristina candidata? No. Scioli candidato, no. Un ganador en primera vuelta, Balotage, ¿qué, qué, qué? No se sabe, porque no se saben ni las reglas. Provincia de Scioli se comporta exactamente en qué se comporta Nación. Nación dice, cambiemos las reglas en Provincia de Buenos Aires. Scioli dice, bueno, yo mando un proyecto y cambio las reglas. Todavía no sabemos cómo va a decidir Macri las reglas, porque todo el mundo está en medio de las conveniencias personales. No hay reglas en la Argentina. En un país serio y civilizado, ocho meses antes se sabe algo. Acá no se sabe nada. Entonces lo único que sabemos es que somos candidatos, que tenemos la propuesta, que el mes que viene sacamos el libro, que tenemos el gabinete, que estamos dispuestos cuando haya ordenamiento en desorden enorme que tiene el gobierno y la oposición. Esta es la verdad. La Argentina está desordenada. No es que está ordenado el gobierno y la oposición desordenada. Vamos a una anomia política en términos de fragmentación que el gobierno parece más unido porque tiene el gobierno. Pero si no tuviera el gobierno, esto sería una fragmentación absoluta. Pero esa fragmentación existe. Entonces, nosotros qué hicimos como sí, como estrategia a partir del 10 de diciembre. Que haya una fuerza democrática, republicana, pluralista, que dé certidumbre. Que permita en algún momento ordenar un sistema político pluralista irrazonable. Si no sabemos quiénes son los candidatos del radicalismo, no sabemos quiénes son los candidatos del PJ, no sabemos quiénes son los candidatos del PJ disidente. La verdad es que no es serio un país donde no se sabe nada, ni siquiera las reglas con las cuales va a haber elección. Ahora, nosotros sabemos que hoy estamos preparados. Si mañana, si las elecciones fueran inminentes, la coalición cívica está preparada, está avanzando, le queda solo fiscalización y sacar el libro para que la gente pueda entender cómo pensamos y cubrir dos o tres equipos. Pero algo tiene que estar ordenado. Porque sí hubo muy malas experiencias en el país cuando no había ningún orden. ¿Por qué cree usted que de este desorden, de esta anomia, de este desbarajuste institucional político que describe en la Argentina puede salir un gobierno más estable, una etapa mejor? Porque va a haber prosperidad, porque hay prosperidad económica. Y porque hay madurez democrática. La economía sostiene la política. El problema es político en la Argentina. La verdad es que hoy, bueno, hace muchos años tendríamos que haber sido Australia o Canadá. Pero hoy, con estos años tan desaprovechados, nosotros estaríamos en una situación extraordinaria. Y sin embargo, miren, la desconfianza en el gobierno argentino. El incidente con Estados Unidos, que es... Digo, el problema no es Twitter. El problema es que quien maneja ese Twitter es el canciller, se dan cuenta. Ahora, la desconfianza profunda. Porque esto que pasó ahora con Estados Unidos es la desconfianza con todos los países. Es el no abrazo de Dilma a Cristina. Todos los países tienen una desconfianza tan enorme y una conciencia tan clara que no pueden invertir en un país tan corrupto. Que da vergüenza. Entonces, fíjense, nosotros estábamos en Miami en el mismo momento diciendo, la Argentina va a ser próspero, va a cambiar las reglas, yo estoy segura que va a ser así, peleamos por eso. En el mismo momento en que se arma, porque por más que fuera cierto, esta opereta genera mucha desconfianza en todo el resto del mundo. Nadie quiere venir a la Argentina. Ni los inversores, ni los embajadores. Entonces, ustedes saben que recobrar la credibilidad es Argentina, no es Timerman. Porque después nosotros vamos a estar 10 años explicando que era Timerman y no la Argentina. Para el resto del mundo es la Argentina. Gracias por haber estado acá. Gracias.